qué tal cómo estáis y más joven bienvenidos al canal esta semana os he hecho el tutorial de una sencilla bandana para para que recojáis el pelo la podéis hacer un poco más ancha las que estáis en invierno y hacerla como si fuera un gorro también lo podéis utilizar vale pues nada espero que os guste es la hecho en dos colores pero es extraordinaria para hacerla en esos colores que se nos quedan sueltos por ahí en sus trozos de hilo vale que solamente tenéis que hacer dos vueltas cada es múltiplo de cuatro y no tiene es reversible que no tienes no tiene derecho ni revés vale lo mismo es para hacerla yo he puesto sobre unos 28 puntos bueno vamos a levantar 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 y aquí en el sexto vamos a hacer una vareta vamos a levantar tres cadenas y aquí en esta vareta que hemos hecho en este punto alto vamos a hacer tres varetas así a trabas atravesadas 2 y 3 ahora vamos a saltar tres cadenas 1 2 3 en el cuarto volvemos otra vez a hacer una vareta punto alto tres cadenas y en el mismo aquí atravesamos y en el mismo aquí atravesamos y hacemos 3 puntos altos o tres varetas volvemos otra vez a saltar 1 2 3 y en el cuarto de nuevo repetimos vareta tres cadenas y en el cuarto de nuevo repetimos vareta y el grupo de tres varetas o puntos altos como vosotras lo llaméis o macizos y volveremos a repetir 3 1 2 3 4 vareta tres cadenas y los puntos altos finalizamos la vuelta vale haciendo lo mismo salto tres en el cuarto hago el punto alto las tres cadenas y los tres puntos altos así terminaremos bueno ahora la segunda vuelta siempre vamos a empezar con cinco cadenas uno dos tres cuatro y cinco ahora cogeremos y saltaremos hasta aquí donde tenemos las cint las tres cadenas veis y vamos a hacer cuatro varetas o cuatro puntos altos 2 y 4 3 cadenas y salto de nuevo hasta aquí hasta donde tengo las 3 y de nuevo 1 2 3 3 y 4 y vuelvo otra vez a repetir 3 cadenas y salto de nuevo 2 3 y 4 veis que el punto se queda así no os preocupéis que luego vuelve todo a su sitio vamos con las tres cadenas y las cuatro varetas hasta finalizar la vuelta al finalizar la vuelta tenéis dos opciones o bien vais subiendo el hilo cosa que a mí no me hace ninguna no me gusta personalmente y yo soy solo siempre cortarlo no soy de las que me da esto cortar en los hilos vale pero vosotros lo podéis ir subiendo ya sabes lo subís y punto yo he cortado y lo escondido de esta manera corto vale y lo paso hasta es un poco más más laborioso pero queda muy mejor mucho mejor para mi gusto la labor siempre queda mejor cortando el hilo que no que luego se vea así se va a ver el el hilo subido vale luego esto se va se esconde y no hay ningún problema veis lo escondido hasta aquí y ya he cambiado de color siempre como os he dicho vamos a cinco cadenas entonces para que no se salgan las cadenas y antes lo pasaba de un lado a otro pero ahora mirar entro paso al hilo 1 paso al hilo 2 o bien podéis hacer las 5 3 4 y 5 no hace falta que sean las 5 y ya vamos a saltar hasta aquí hasta la cuarta vareta entonces las que cortes el hilo pues aquí tenéis una estupenda manera de esconderlo uno dos tres y cuatro y ya podéis cortar aquí y aquí ahora la opción es vuestra yo ya os he enseñado cómo lo podéis esconder y levantaremos tres cadenas siempre vamos a repetir esta vuelta siempre está y llegó salto 4 en la cuarta otras cuatro varetas o cuatro puntos altos 2 3 y en 4 otras tres cadenas y salto aquí al cuarto 1 2 3 y 4 y vuelvo otra vez tres cadenas y en relieve porque este punto es en relieve 2 3 4 y así continuamos hasta finalizar la vuelta finalizamos la tercera vuelta iguales si es que no tenéis que repetir nada más que esta vuelta siempre con cuatro con cuatro varetas ahora volveremos otra vez a repetir tres cuatro y cinco siempre empezaremos con cinco y saltaremos a la cuarta y volveremos a repetir otras cuatro tres cadenas y salto al siguiente y otras cuatro 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 y ocho tras tres cadenas y como otras cuatro y así pues trabajáis todo lo que queráis igual lo podéis hacer de ancho que lo podéis hacer de largo vale hasta que vosotras tengáis la medida que necesitéis pues ahora trabajar siempre repitiendo la misma vuelta y una vez que tenéis ya todo lo que es el contorno de la cabeza he hecho yo lo trabajado durante 33 vueltas que son 50 centímetros o 19 pulgadas la última vuelta la vamos a hacer igual pero sin e hacer las tres cadenas vamos a omitir las vale entonces veis empezamos con las cinco cadenas como siempre y haremos el primer punto vale con las cuatro varetas cuatro puntos altos 2 3 y 4 y ahora saltar saltamos directamente si los puntos de cadena vale sin hacer los tres puntos de cadena saltamos al siguiente grupo y volvemos otra vez a hacerlo igual esto es la última vuelta y si habéis empezado por el roso terminar por el blanco o si lo vais a hacer de colorines vale para hacer algún aprovechamiento de hilos 3 y 4 y así saltáis hasta finalizar la vuelta ya es terminado no cortéis el hilo muy corto para que os sirva para coser él el trocito que tenemos que coser vale dejar un nidito para el bastante largo para coserlo lo vamos a hacer con una aguja y es muy fácil esto ya lo habéis visto hay muchos hechas muchas hechas por por youtube es una clásica una bandana clásica vale que pero cada una pues le pone su puntada y es estupenda vale la mitad veréis hacemos así y juntamos veis la mitad de una parte ahora aquí hacemos la otra juntamos aquí la mitad si queréis le ponéis ahora un vamos a pasar esto vale le ponéis una aguja vale la sacáis así se lo queréis clavar con una hojita para para que no se nos vaya y nada tendremos que pasar la aguja de un lado para otro cosiendo lo así así que bien y ahora el otro lado así y hasta que llegues al final a donde hemos clavado la aguja para que no se nos vaya vale aquí lo remata es bien esto da lo mismo que lo pongáis da lo mismo porque es igual el derecho con el revés este es punto irreversible no tiene derecho ni al revés y ya finalizamos y cortáis el hilo lo hacéis varios nuditos y ya está vale y corta vamos así la vuelta veis todo lo que tengamos aquí de de estos y los que tenemos por aquí nos cortamos y ya tenemos lo que es nuestra bandana hecha veréis por aquí y litos que tenéis que cortar y mirar qué bonita ha quedado pues nada espero que os guste es un tutorial muy fácil las que vendéis podéis venderlas estupendamente como siempre os digo que suscribas al canal si no estéis suscritas que le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos y que como siempre que muchas gracias por verme muchas gracias por seguirme y os espero el miércoles con otro tutorial hasta el miércoles y y y y y y y y